Este video te voy a enseñar 5 cosas más aburridas de minecraft porque en este videojuego también hay cosas aburridas como divertidas bueno pues vamos a empezar puesto número 1 vamos a ir de 1 a 5 conseguir diamantes tenemos que admitir que esto es muy tedioso porque tenemos que hacer túneles o así esto no estaba planeado bueno continuemos y hasta seguir así siempre y siempre cada vez que queremos tener diamantes o iniciar un mundo tenemos que siempre estar picando muchos bloques pero para eso es el juego para estar picando y minando muchos bloques observen muchos también están diciendo que en esta capa no se generaban los diamantes y como verán aquí había y si nos vemos en el menos 58 seguimos buscando y por aquí deberían haber más aquí hay otra vez y recuerden esto no está troqueado y quedemos buscando y demás es que más diamantes vamos a encontrar vamos a encontrar todos los diamantes que queramos pero esto es una de las cosas más aburridas del videojuego de minecraft pasemos al puesto número 2 puesto número 2 y si se te hacía difícil y aburrido picar diamantes ahora picar mederita se te va a hacer más aburrido y cansado porque tienes que ir explotando y explotando hasta encontrar que están 100 debes por cierto ya no ven en el canal de cómo conseguir diamantes a mederita por si lo quieres ir a ver seguimos y seguimos hasta ver si podemos encontrar al 100 debes esto es muy tedioso esto es muy tedioso ya se los digo desde ahorita no me imagino si quieren ser full mederita va a ser mucho tiempo observen con todo esto que dinamite ah miren aquí podemos encontrar uno dos tres ya bien pues ya ven es difícil ahora pasemos al puesto número 3 aburrido hacer todo eso esto se te va a hacer más aburrido si te gusta esperar a que los panales de abejas estén llenos con miel pasarán como 2-3 días o unos cuantos en el juego desde que se llenen y no son 3 abejas no esperemos que se llenen rápido para mí esta es una de las cosas muy lentas y que vamos a tardar más esperando a que se llene todo el panal de abejas bueno pues este fue un puesto un poco corto pasemos al siguiente puesto puesto número 4 puesto número 4 esto número 4 debemos que admirir cuando estamos aquí en los monumentos oceánicos aparte de luchar contra los guardianes ancianos y los normales es aparte igual apuntar la respiración es minar lento como escrito como fatiga de minera 3 o distracción observen que es difícil hacer esto y aparte que recibimos gol y siempre queremos estar así y si un ejemplo nos están atacando y queremos salir vamos a tardar años y la única manera sirvía tomando leche lo ven? se van a tener los otros efectos y lo malo es que uno lo vuelve a dar y eso se repite una y otra vez bueno pues pasemos al último puesto al puesto número 5 si a lento crear o hacer todos los demás puestos esto se te va a hacer más lento y tedioso es una granja de hierro pero tedioso de esta es colocar los aldeanos y eso si es normal se sentiera tedioso pero si es algo aburrido es ser una granja de aldeanos esta que hable bueno esto es muy aburrido porque yo lo he hecho creo que la de este lado tenía ya los aldeanos puestos y pues me tardé demasiado y fue tedioso aquí están los aldeanos puestos y ya está funcionando pero para mí esto es tedioso porque tienes que ir del nether overworld nether overworld y si es un nitwit tienes que igual esperar a que crezca y para saber si te tocó bien o no gracias por ver el video si te gustó regálame un like suscríbete y espérame para próximos videos pues hasta luego hasta la próxima